Hola, soy María Bielsa, médicofoniatra, y me preguntáis sobre el desarrollo del lenguaje en el niño. En cuanto a la articulación, en cuanto a la pronunciación, no todos los sonidos se adquieren a la vez. Es difícil que conozcamos a un niño de dos años que dice muy bien la R, algunas excepciones, pero lo normal es que los primeros fonemas, los primeros sonidos que se adquieren, sean los anteriores, las P, las B y las M, y esas consonantes que se llaman oclusivas, las P, las T, algunas veces la K, otros niños tardan mucho en decir la K, y posteriormente van apareciendo otros fonemas que requieren un poquito más de complejidad en los órganos, las L, las CH, las F, las Z. Consideramos normal que entre los 4 y los 5 años el niño ya tenga todos esos fonemas adquiridos y los últimos, generalmente los últimos, porque hay niños más pequeñitos que dicen antes sonidos más complejos, los últimos suelen ser la R doble, la R fuerte, y las, lo que llamamos consonantes trabadas, tra, dra, bra, fruta, premio, gracias, broma, pluma, globo, hablar, esos sonidos B, L o R, son los más complejos, requieren una finura mayor, una precisión articulatoria y normalmente hasta esa edad de 4 o 5 años el niño no tiene por qué adquirirlos y se considera madurativo, se considera que es normal, entra dentro del desarrollo normal. Entre los 3 y los 4 años hay algunos niños que empiezan a tartamudear, y empiezan a tartamudear generalmente por esa incapacidad de que sus órganos sigan el ritmo tan rápido del pensamiento que los dirige. No hay que asustarse, es una tartamudez que se llama la tartamudez del desarrollo, o tartamudez fisiológica. El niño normalmente o alarga alguna vocal o alarga algún sonido, a veces repite como una metralleta, popo, popo, antes de empezar a hablar. Normalmente lo hace con mucha naturalidad, no se pone nervioso y no se asocia a una conducta de tensión además. Quiero decir con esto que el niño lo hace con naturalidad y no se bloquea ni hay tensión en los órganos. Cuando hay tensión, es decir, cuando aparecen bloqueos respiratorios, cuando aparecen tics o movimientos asociados en la cara, cuando aparecen movimientos en los brazos o en las piernas y verdaderamente estamos viendo que el niño está angustiado porque no sabe arrancar o no puede arrancar, es un signo de alarma y hay que consultar con el especialista. Generalmente los profesores están muy entrenados en este tipo de conductas y generalmente aconsejan a los padres si hay que darle o no hay que darle importancia. Cuando aparecen estos síntomas de gravedad que he comentado en los bloqueos es cuando tenemos que pensar que puede ser una tartamudez verdadera o que es una tartamudez más grave que puede cronificarse y puede ser duradera en el niño. Esta otra tartamudez fisiológica o del desarrollo o tartamudez natural suele desaparecer. En algunos niños tarda unos meses, en otros se prolonga un poquito más, pero es importante no ponerse nervioso, es importante no angustiar al niño, es importante no reprenderle, es importante no decirle no hagas eso, sabes que lo puedes decir bien, si lo dices despacio lo dices bien y desde luego evitar las burlas, evitar las comparaciones, las bromas con ello porque hay un dicho en foniatría que es el tartamudo no nace sin sino se hace y algunas veces las conductas inadecuadas o bien represivas por parte de padres o profesores o bien las burlas o el hacer que el niño tome demasiada conciencia de una conducta comunicativa que debería ser normal hace que eso se cronifique y hace que aparezcan problemas secundarios que agravan la tartamudez. Como he dicho antes los bloqueos, la tensión asociada, los tics, los movimientos, etcétera, son signos de gravedad. Hay que consultar siempre al especialista que si es una tartamudez del desarrollo va a tranquilizar a los padres, va a daros unas instrucciones de cómo hablar al niño y cómo no hablarle, qué hacer y qué no hacer y desde luego es importante el seguimiento de este niño para ver cómo evoluciona. Gracias. 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 Gracias.